No, Daniel, no vamos a cantar en el bosque de la China. Hola, amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Lancelot. Y yo soy Karen. Y hoy les queremos hablar de un tema que nos fascina, que es la ciencia ficción japonesa. Sí, estábamos esperando este capítulo con ansias para poder presentarles un poco de lo que ha sido nuestro descubrimiento de estas antologías de Satori y también lo que hemos venido explorando sobre el recorrido histórico de la ciencia ficción japonesa. ¿Qué piensas un poco de esa historia de Japón comparada con lo que has visto en Occidente? Pues que es bien, bien frita y bien diferente. Porque, por ejemplo, hay un teórico muy bueno que se llama Yamano Koichi, que divide en tres las etapas de la ciencia ficción japonesa. ¿Precursores de la ciencia ficción? Este libro es increíble, por si acaso, si ustedes quieren saber y mirar, por ejemplo, algunos cuentos muy concretos, este libro es increíble. Entonces, dentro de los precursores tenemos desde historias más tradicionales hasta las cosas más voladas, que uno no está muy seguro de en qué mundo le están narrando esta historia. Es cierto. Yo, hace un tiempo, empecé a estudiar literatura japonesa, así, general, y una de las cosas que más me sorprendió fue que en nuestro primer curso leímos una novela, voy a decir novela muy entre comillas porque mi profesor me pegaría, ¿qué? Pero un libro fundacional de la historia japonesa que es el Kojiki. Y en el Kojiki hay una serie de historias sobre el nacimiento de Japón que empiezan con la llegada de unos dioses, que bajan del cielo, que crean esta isla y que empiezan a tener una serie de hijos que van a ser sus descendientes directos. Y aquí pasa de todo. O sea, es un libro donde realmente hay bebés que nacen como larvas gigantes o como gusanos, hay animales desollados que guían el camino en el bosque. Entonces, cuando yo leí el Kojiki, cuando vi todos estos elementos, nuestro profesor nos explicaba que esto va a empezar a caracterizar la escritura de Japón porque, por mucho tiempo, para los japoneses el Kojiki era un libro histórico. O sea, ni siquiera se tomaba como un libro fantástico o como un libro de cuentos o como un libro de relatos, sino que hacía parte de la identidad y de la historia de Japón. Así que, si partimos desde ahí, ya ustedes se pueden imaginar el efecto que esto tiene en la generación de la ciencia ficción posterior. Uno de los textos que también nos llegan y que todavía tenemos muy presentes es, por ejemplo, el cuento del cortador de bambú. La princesa Caguya es la película con la que la mayoría estamos más familiarizados. Un granito de la animación, por cierto. Sí, es una excelente película de Isao Takahata, que además tardaron en hacer como 10 años. Y en el cortador de bambú, pues vemos a la primera hija de la luna que llega a la tierra y que empieza a generarse toda una travesía sobre su vida personal porque ella viene acá con una misión muy especial que no podemos revelar en este momento para que vayan y vean la película. Estos son textos muy tradicionales y lo que vemos en Japón es eso. Esa convivencia entre lo fantástico con lo que se podría decir un filtro realista, aunque hablar de eso en Japón realmente no tiene sentido porque como lo hemos explicado, pues todo está sencillamente desbordado y unificado bajo la misma sombrilla. Y lo que ocurre con Yamanu Koichi, que lo trae a colación, es que él es el primero que empieza a generar como un orden más específico de la ciencia ficción y a identificar esos precursores que, por supuesto, van a vivir algo muy parecido a lo que se vivió en otros países latinoamericanos, por ejemplo, de que recibimos la influencia de los grandes escritores anglosajones y europeos, ¿verdad? En la era Meiji es cuando empieza a entrar la influencia porque antes habían estado geográfica comercialmente aislados y eso significa también que empiezan a llegar las obras, por ejemplo, de Julio Verne, que eran muy muy famosas. Julio Verne fue un bestseller en Japón, tuvo un proceso de traducción muy vasto y además tenemos que tener en cuenta que en Japón, como en otras partes de Oriente, según Byung-Chul Han, hay una forma de la imitación que es bien particular. Entonces, en Oriente la cuestión de la autoría no es tan importante o no en el sentido que nosotros lo entendemos. Entonces, para ellos, por ejemplo, traducir y no decir de quién era, para poder hacerle pequeños cambios, era importante a la vez como una forma de la creatividad y como una forma de homenaje al autor que venía de afuera. Sobre todo, especialmente, Verne, Wells, Asimov, Heinlein, Bradbury eventualmente. Y por eso es tan diverso también en los precursores, que hacen tantos cambios que el texto original es irreconocible. Y a día de hoy hay muchos estudiosos que están intentando rastrar justamente ese tipo de traducciones. Es muy interesante este proceso de Mímesis porque también nos habla de la historia de Japón. Japón inició con una fuerte influencia de China y prácticamente que China fue su modelo cultural durante muchísimos años. El sistema de escritura se hereda también de China y ellos eran como literal su pináculo del saber, ¿no? Entonces, siento que eso queda como arraigado en el Japón que aún cuando está buscando su propia identidad genera como esta Mímesis, este proceso de recibir un montón de información, procesarla y luego darle una voz nueva, que es lo que nos explica Yamanokoichi con su modelo de la casa, ¿no? Háblame un poco de estos precursores, aunque ya me hablaste de dos que están bien atrás en el tiempo. Sí. Hay unos que empiezan a surgir, por ejemplo, en los finales de los años 20, en los 30, en 1930, y que ya tienen como una aura bien específica, como algo ya que se junta entre lo más tradicional y formas del conocimiento que podríamos llamar científico. Sí, correcto. Bueno, pues ya les recomendamos esta antología de los pioneros de la ciencia ficción para ir con los precursores. Ahora les vamos a hablar de esta otra antología que es excelente, que son las perlas psicotrónicas de la ciencia ficción japonesa. Y aquí vamos a encontrar escritores desde la década de los 20 hasta la década de los 40 que van a explorar justamente esta primera etapa de la ciencia ficción, donde hay una marcada influencia de estos autores que ya pues no relataste, pero que también a su manera van a empezar a mostrar un poco de diferencias, ¿no? Entonces hoy quisiéramos comentarles sobre todo de un autor como Yumeno. Yumeno es uno de los que hace parte de esta antología, Kiosaku Yumeno, y él tiene ahí dos cuentos que me parece muy importante mencionar. El primero es el huevo, que es una historia de amor de las más extrañas, porque sin hacer spoilers, en esta historia del huevo hay una parejita de jóvenes que son vecinos, se empiezan a gustar, empieza a ver ahí como una tensión romántica, y de un momento a otro la chica vecina desaparece y lo único que queda de ella es... Un huevo. Un huevo. En el patio. Pero un huevo grande. Un huevo grande. Que el chico va a tener que incubar y relacionarse con este nuevo ser que le deja a su amada y que puede ser un gesto de amor. Así que aquí también vemos otra característica de la ciencia ficción japonesa, y es que es muy difícil hablar de una ciencia ficción dura, una ciencia ficción blanda, como se hace en otros espacios, o incluso de un new weird, que se podría, digamos, que entrar a dialogar sobre estos temas. Lo que se ha hecho en la crítica literaria de Japón es hablar de lo especulativo, como una sombrilla que lo ampara todo, los elementos de terror, los elementos fantásticos, los elementos weird. Entonces, en este caso, el huevo es un claro ejemplo de este tipo de relatos que, uno diría, son precursores de la ciencia ficción, pero ya tienen unos elementos muy raros y que parecen muy de avanzada para su época, ¿no? Otro de los grandes autores que está aquí nos habla de un Tokio posapocalíptico, que también me parece súper interesante, y es Hoshida. Hoshida, en el año 30, saca este cuento que, a mi parecer, es genial, pero la verdad, al final me decepcionó un poquito, porque es como estas películas donde al final te muestran todo lo que sucede con los personajes, como, entonces Pepe consigue un trabajo y sigue adelante, bla, bla, bla. Así que, bueno, fue un poco decepcionante, pero aún así es un gran relato, porque nos muestra justamente este proceso de imaginar a Tokio completamente abandonada, es una ciudad donde las personas no saben qué es lo que pasó, y vamos a ir llevando el hilo desde un lugar muy policiaco también, ¿no? Como que hay un personaje que es un asesino que los está acechando en esta Tokio solitaria, y capítulo por capítulo, de manera fragmentada, vamos a descubrir qué fue lo que hizo que se despoblara toda Tokio en los años 30. De este cuento, justamente cómo se relaciona desde 1930 con lo que el manga después va a instaurar como lo que nosotros conocemos como cyberpunk. Sí, habla mucho de esa decadencia posterior que se va a generar en la ciudad de Tokio, y ya lo explicaremos muy bien de qué es lo que pasa con el cyberpunk, pero específicamente me trae solamente una frase muy interesante, y es que para los japoneses el cyberpunk fue tan importante porque ellos mismos pudieron concebirse como cyborgs en la propia sociedad humana. Por último tenemos también a Jutsa Uno, que por supuesto es considerado el padre de la ciencia ficción japonesa en muchos sentidos, un autor revelación, un autor pionero, un autor esencial, y aquí tenemos un relato en esta antología de las perlas psicotrónicas que es muy interesante, que es el intestino viviendo. Ahí está nuestro papucho Jutsa Uno para las cámaras de estereoscopio, según Lancelot. Sí, sí, sí. Bueno, Jutsa Uno nos va a regalar en esta antología de las perlas psicotrónicas el intestino viviente, que es la historia de un estudiante de medicina que consigue un intestino y decide mantenerlo con vida a toda costa. Es una historia realmente escatológica, pero además de eso también nos habla de otra característica que va a marcar mucho la ciencia ficción japonesa, y es el body horror, porque vamos a empezar a ver órganos vivos, extremidades, una relación diferente con el cuerpo, que también lo va a explorar otro autor que se llama Komatsusakyo, a través de un cuento como Fauces Salvajes, que también nos habla como del canibalismo y demás. Entonces, aquí ya estamos viendo varios elementos que van a continuar en el desarrollo de la ciencia ficción japonesa. Y que en últimas la explota de tal manera que es muy difícil de... no de identificar, porque igual nosotros entendemos el terror, la fantasía y la ciencia ficción como cosas permeables, como fronteras casi que imaginarias, pero que sí van a tener unas características que van a ser muy muy propias tanto del terror como de la ciencia ficción japonesa. Es el body horror, que luego llega a Occidente de otras maneras, pero que acá para ellos es ciencia ficción pura, porque tiene que ver con máquinas, con formas de mantener vivo algo o de matarlo, porque de todo hay. Pero si es del intestino, muy recomendado. Recomendado. Y también nos va a ayudar a entender otra cosa que pasa en la ciencia ficción japonesa y es el uso del humor. Entonces, ya en las siguientes generaciones vamos a ver a un grande como Kobabe, que tienen un video ustedes ya en este telescopio, ¿no? Ahí está, para que lo vayan a ver también y se peguen su repasito sobre la herencia de Kobabe. Y él va a hablar de la importancia de subvertir la nomenclatura científica y utilizar la sátira como una herramienta de la ciencia ficción. Entonces, ya en estos precursores vamos a notar ese humorcito que está ahí velando, que, ojo, no va a ser siempre políticamente correcto, porque eso hay que decirlo, vamos a encontrar cosas bien particulares de estos autores y de las propuestas de su época, pero sin duda están utilizando la nomenclatura científica de una manera que haga sonreír al espectador, que le genere humor de alguna manera. Y que eso sí es muy autóctono, incluso en las traducciones, porque no todo autor anglosajón de ciencia ficción veía como su craft de una manera tan divertida, sino un poco más bien solemne. En cambio, ellos iban a meterle el humor, un humor que les sea propio, que les sea identificable como este elemento, es también de la literatura japonesa. Y un humor que también raya en lo absurdo, ¿no? Que luego eso también va a ser como otra característica, por ejemplo, del eroburo, ¿no? De lo grotesco, lo absurdo, lo que está ahí, como que pierde el sentido dentro de la historia y también va a estar muy presente en estas generaciones. Cuéntanos ahora qué pasa después con la casa. Ya tenemos la base prefabricada, ya tenemos estos precursores que imitaron, que exploraron, que aún así tienen esos tonos y esos estilos muy propios, ¿qué sigue después? Bueno, Yamanokoichi dice, lo que tú dices, la fase de la casa prefabricada es la fase de yo cojo algo de afuera e intento como imitarlo, hacerlo lo mejor posible, pero también hacerlo japonesamente. Luego sigue la adecuación de la casa o remodelación de la casa prefabricada, que ya es una intención muy directa de los autores japoneses de decir, listo, esta casa, como la tiene Occidente, a mí no me funciona, porque no es mi contexto, no es mi tradición. Entonces, en la fase de remodelado, que es la década de los 60, es decir, es muy rápido, y se caracteriza justamente como para meter temáticas que sí sean más pertinentes para Japón, y no tanto como lo que se puede vender o lo que va para afuera o lo que viene afuera. Expanden muchísimo la visión del mundo de la ciencia ficción, porque entonces empiezan a tener preocupaciones que son suyas. Por ejemplo, es muy raro encontrar un cuento de ciencia ficción japonesa que tenga que ver con viajes espaciales, porque a ellos no les interesa el viaje espacial. Les interesa más, por ejemplo, el electromagnetismo, como el desarrollo de la radio también les interesa mucho, la medicina, etcétera, etcétera. Eso es como el centro de su preocupación, y empiezan a explotarlo, y empiezan a verlo ya desde sus propias formas de escribir. Entonces podemos tener a Komatsu Sakyou, a Tsutsui, Yasutaka, que también, creo que también hay un video de estereoscopio de Tsutsui, de páprica. Búsquenlo, búsquenlo. Hay un tesoro escondido que les vamos a dejar también. De esta fase también cabe aclarar que está muy marcada también por una visión sociopolítica más fuerte y más directa. Entonces, como lo dices, también va muy en esa onda valardiana del espacio interior, de empezar a observarse a uno mismo, y de tener una visión microscópica de la realidad, empezar a poner atención al detalle. Y aquí, específicamente, vamos a hablar de unos cuentos que están en esta antología de Japón especulativo, que también es excelente de Satori. Y vamos a encontrarnos con cuentos que problematizan el tema de la guerra, de la memoria y la identidad, que también van a ser claves. Yo creo que toda literatura japonesa tiene tres facciones. Una, donde los japoneses dicen amamos Japón, ser japones es lo máximo, y se pone un poco nacionalista el asunto. Solo un poco. Solo un poco nacionalista. Otra, de japoneses que dicen es horrible ser japonés, tenemos una cultura y una tradición milenaria que queremos ya dejar atrás y buscar otra cosa. Y la tercera facción, que yo creo que es la más interesante, que es la de los confundidos, y que están en la ciencia ficción, que dicen, bueno, ¿y ustedes de qué hablan? Porque yo ni siquiera sé qué es ser japonés, o qué es ser ser humano, o qué es todas estas categorías. Y quedan atrapados como en un limbo espaciotemporal. Entonces, ahí vamos a encontrar muchos de estos textos. Nuevamente, introducimos a Cobabe porque va a marcar mucho este problema de la identidad. Pero también vamos a encontrar a estos autores que van a explorar desde cuentos muy interesantes, como, por ejemplo, La mujer de pie, que creo que nos impactó muchísimo. Sí, a mí me gusta mucho La mujer de pie. En esta antología es un texto único. Y creo que en todas las que estaban acá. Porque es un japonés pensándose una distopía en un cuento. Y lo deja muy claro, y tiene que ver también con lo cultural. Y como en Japón la ley tiene un carácter mucho más absoluto de lo que nosotros como occidentales pensamos. Y entonces, pues así como muy a grandes rasgos, Mujer de pie es sobre cómo en el sistema legal por quejarse te pueden convertir en un hombre columna. En una pieza monolítica en la calle. Y tienes conciencia hasta cierto punto hasta que te empiezas a transformar porque ya no estás hecho de carne humana, sangre, huesos, sino de piedra o, al que leo mejor, de planta. Es cierto. De arbustico. Ahí vamos a ver también reminiscencias, por ejemplo, del budismo. Porque siempre me queda la imagen de cómo los monolíticos tenían la sonrisa de Buda porque justamente quedaban así también como completamente calcificadas en medio del parque. Era una visión muy, muy impactante. En esta también vamos a encontrar alusiones a la vida matrimonial por primera vez, ¿no? Como en la caja Universo de Reiko que va a problematizar sobre la vida en matrimonio que también es un gran tema en la literatura japonesa. Me parece mucho ver lo crítico que es porque normalmente esa cuestión de la no comunicación entre las parejas japonesas es todo un tópico. Pero en esta de la caja se dice como listo. Hay una naturalización desde el marido llega del trabajo de proveer y la esposa no está haciendo nada porque, claro, ella se aburre. Ella es muy particular porque ella sí se lo manifiesta en algún punto y él dice pero es que las cosas son así. Y ella empieza a entretenerse con la caja. Y vemos todas las problemáticas y vemos que entonces lo de la caja es lo de menos. El problema es cómo está articulada la sociedad japonesa, cómo divide la cuestión de los hombres y de las mujeres como roles inamovibles hasta que la caja es lo único que puede mover ese tipo de cosas porque el resto en la sociedad está siendo monolítica. Para dar contexto a los espectadores la caja es una caja Universo o sea, donde literal hay una vida infinita que se está desarrollando y que solo la esposa puede ver porque su marido no tiene suficiente interés para eso. Entonces, para concluir con esta fase de remodelado y esta fase donde la ciencia ficción encuentra su propia voz creo que es muy importante algunos elementos que hemos mencionado sobre esa mirada interior esa mirada más subjetiva pero con esto de la caja Universo y con otra caja que también está en la misma antología que es la historia de un hombre o bueno, no es un hombre en realidad es la historia de una caja que es una caja rellena de naranjas y está contando lo que es un día de su existencia pues vamos a ver otras capas de la ciencia ficción que es más allá del tema que este es también un debate muy interesante de empezar a ver la ciencia ficción no como un conjunto de temas sino también como un lenguaje mismo aparte y vivo casi como un filtro por el cual se ve la realidad y ese de la caja ese cuento tan increíble de la caja de cartón se llama es muy bello porque realmente uno podría llegar a preguntarse si a uno le gusta la ciencia ficción dura decir como bueno pero esto como es una ciencia ficción el narrador de este cuento me está metiendo en un sistema de valores radicalmente distinto de un producto de que sale de fábrica y eso jamás lo contempla uno a menos que haya algo que te obligue a hacerlo y también por supuesto pues nos habla de la visión animista de oriente donde los objetos también tienen agencia donde tiene una vida un espíritu una forma de ver el mundo entonces va a ser otra capa de lectura que nos va a regalar esta ciencia ficción japonesa y ya para terminar hablemos un poco de los contemporáneos la última etapa hasta donde sabemos hasta donde llegó se llama la fase de despliegue de una nueva casa o divergencia creativa que nos encanta ese término porque eso significa que ya conscientemente si la casa no me sirve pues hago otra entonces ellos empiezan a hacer sus propios paradigmas de la ciencia ficción de acuerdo con la necesidad por ejemplo de desarrollar ahora sí su propia identidad cultural alejándose de imitaciones de los angloamericanos y empiezan a centrarse en las preguntas sobre lo humano la ideología la metafísica en vez de cohetes y robots entonces por eso temáticamente es tan compleja y por eso a Daniel no le gusta porque como no hay cohetes y no hay robots pero sí es muy interesante porque aquí también pues vamos a ver autoras por ejemplo consagradas como Hiromi Kawakami que las vemos siempre en el mainstream de la literatura japonesa pero que no la reconocemos como autoras de ciencia ficción y por ejemplo Kawakami aparece en esta antología con un relato que se llama Mogera Wogura que me parece súper interesante porque es como unos marsupiales gigantes que crían humanos así que es uno de mis cuentos favoritos de la antología y también tristemente ella tiene un primer libro de ciencia ficción que habla de unos dioses animales y que no ha sido traducido así que cruzando dedos para que podamos leer esta obra de Hiromi Kawakami porque sería súper interesante sí hay otro cuento de esta antología que es también de esta parte obviamente de Yokogawa también hicimos un video ustedes lo han visto vayan, vayan, vayan espero espero sí y ella también está pues consagradísima ya como autora pero hay otros que no se mencionan tanto y que de hecho uno no los ve en librerías justamente porque es ciencia ficción es ciencia ficción japonesa llega muy poco pero por ejemplo el de Medesaré de tu pesar que evoca muy bien lo que tú dijiste de el objeto y de cómo tiene una vida paralela al ser humano y esta vez el objeto es casi como un tótem como como algo que le da uno suerte pero es un tipo de suerte muy particular y es un objeto que ni siquiera nos dicen que es dice que parece un montón no hay que saber que es un montón parece como un token que compras en la miscelánea y con tres pulsadas puedes recuperar tu paz mental pero la cuarta se puede desencadenar una tragedia este es como el plot de este relato tenemos ya gente que ha visto como Koba mete la ciencia ficción japonesa no solo como un género válido sino un género serio al que vale la pena dedicarse y por lo tanto vale la pena leer importante totalmente así que bueno para cerrar quiero también invitarles a conocer más de dos autoras que están incluidas bueno una está incluida en una antología y la otra desafortunadamente la recuperación necesaria indispensable de Itzume Suzuki en la literatura japonesa creo que es muy importante ya hizo mucho por la literatura japonesa en los años 70 así que vayan a buscarla y espero que muy pronto podamos conseguir más de sus relatos que son excelentes y también tenemos dentro de la antología a Oharo Mariko que tiene una frase que para mí me pareció siempre bellísima y es que ella sabía mentir tan bien que eligió ser escritora para no hacerle daño a nadie así que ella tiene unos textos increíbles donde renueva también el papel de las mujeres y de otras identidades de género en la ciencia ficción japonesa porque algo que vamos a ver en estas antologías es por supuesto una figura de la mujer o bien muy etérea tipo Murakami que parece que estuviera flotando y que fuera siempre inalcanzable todas iguales o bien mujeres que están muy estereotipadas por roles de género y por supuesto completa invisibilización de otras identidades de género entonces esta autora va a empezar a explorar mucho más allá con esta influencia del cyborg también con una influencia de la tradición fantasmagórica japonesa que me parece muy interesante así que recomendadas estas dos autoras para que se sigan antojando de ciencia ficción japonesa esperamos que les haya gustado mucho nuestro video sobre ciencia ficción japonesa y si pueden si quieren si les gustó síganos por favor acá en youtube en el canal estereoscopio activen la campanita de las notificaciones para que puedan saber cuándo sale nuevo video y cuándo no en instagram tenemos canal rayita al piso estereoscopio y en el spotify porque estamos subiendo casi todo de los anteriores de los que van saliendo entonces disfrútenlo mucho y hoy queremos agradecer a quienes nos comparten nos comentan que esta semana fueron patricia ávila bardabel sergio amaya tenemos un saludo araceli guerrero también está por allí el pepe rumanov interesante salvador durán meta marqués orestes bonauro milena castañeda alexander cárdenas y el más japonés de los japoneses luis carlos luis carlos barragán pionero de la ciencia ficción japonesa colombiana y de todo el mundo el universo y todo lo demás así que muchas gracias por acompañarnos siempre en este telescopio y que venga más ciencia ficción japonesa sin orientalismos daniel no vamos a reverenciar en este momento por favor no pero daniel daniel a lo bien el científico loco japonés si está loco en serio en fauces salvajes es un man que hace como toda una maquinaria para poder comerse a sí mismo de a poquitos entonces sabe como hacer cercenarse parte del cuerpo y las va cociendo y te va mostrando como las va cocinando y se va comiendo y dice sabe un poquito como a esto y sabe un poquito con la masa ya hasta que solo le quedaba esto recuerden que estereoscopio es su mejor compañía a la hora de almorzar y así nos desmonetizar el video en el último minuto no no ¡Suscríbete al canal!